Red Eléctrica de España tiene entre sus responsabilidades garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico en todo el archipiélago canario. Para ello, es imprescindible disponer de una red de transporte de electricidad fiable y segura en las islas. En este sentido, estamos realizando un importante esfuerzo en incrementar la calidad y disponibilidad de las infraestructuras eléctricas. En este proyecto, Red Eléctrica ha llevado a cabo la renovación y sustitución de varias torres de la línea doble circuito de 220 kilovoltios Candelaria-Granadilla 1 y 2, con el objetivo de mejorar el estado de la estructura metálica de los apoyos que conforman esta instalación eléctrica. La ejecución de los trabajos, en los que se han llevado a cabo una serie de procesos de sustitución de elementos y maniobras relevantes, se han realizado con las instalaciones en servicio, para no interrumpir el suministro y evitar así el menor impacto posible en la calidad del servicio a los ciudadanos. Estos trabajos, que requieren una gran especialización, se efectúan bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. Con la realización de todas estas actuaciones, Red Eléctrica está consiguiendo una mejora significativa de los indicadores de disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones de la red de transporte canaria, lo que redunda en un servicio eléctrico de mayor calidad al conjunto de los consumidores.